Voy a tratar un tema que me ha resaltado muy curioso, que ha surgido en el foro de Dynamo Laika Pro, el cual, por cierto, ya sale al final de este NES, o sea, paciencia, porque sé que tardo mucho en sacar Dynamo Laika Pro. Ha surgido un tema que me ha parecido muy interesante, que es el de el orden en el que ejecutamos Dynamo. Dynamo normalmente se ejecuta de izquierda a derecha, desde el principio al final, pero en el orden es you don't get to choose. All the other people who think they know what's good, they don't get to choose. Entonces, me ha parecido muy curioso que, claro, la gente como que siempre queremos meter todo en un mismo Dynamo y os voy a explicar cómo se haría en el caso de, por ejemplo, querer colorear las habitaciones en un 3D, es decir, transformar las habitaciones en masas y colorear estas masas. Primero vamos a ver cómo sería, en plan, quiero transformar estas habitaciones en masas y colorear estas masas, pero no quiero tener en cuenta los pilares. Y luego, ¿cómo sería si yo quisiera crear estas habitaciones y luego transformarlas en masas y colorearlas? Pues vamos a ir viéndolo. Yo por el momento voy a empezar haciendo en Dynamo, que estoy empezando desde cero. Ok, ya veis que en este caso empezamos a tener el primer problema, que es que me están cogiendo la geometría de las habitaciones, aquí se ve en la preview, todavía con los circulitos, a pesar que ya le he dicho que es delimitación de habitación cero, es decir, que los pilares no sean delimitadores de habitación. ¿Por qué? Porque él se acuerda de lo primero que ha cogido. ¿Ves? Este ya no es delimitador de habitación, pero aún así, en la geometría de las habitaciones, me lo está cogiendo. Entonces vamos a ver cómo podríamos solucionar esto. Una opción que se me ocurre es poner un if aquí al principio. Voy a poner count, voy a contar esto y voy a decir que si... Este es un control flow que se supone que se va a procesar en orden. Y voy a decir que si el count es mayor que uno, entonces... Se ejecuta esto y si no, pues pongo none. Y vamos a ver si esto funciona. Lo estoy aquí probando en tiempo real con vosotros. Y veis que ya me han desaparecido los pinares. Esta sería para mí la solución más sencilla para decidir en qué orden estamos haciendo las cosas. Porque ya al meterle un if estoy metiendo un flujo y ya veis que no tengo el tema de los pinares aquí. Entonces, fácil. Eso mismo se podría hacer con la creación de habitaciones. Luego hay otra opción que es el nodo de clockwork pass-through. Diría wait for esto y pass-through esto. Me encargaría este del if y teóricamente debería ocurrir exactamente lo mismo. Que veis siguen sin verse los pinares. O sea que realmente está haciendo algo muy similar este nodo de pass-through al if. Ok, y ahora me puedes decir. Oye, y si yo quiero crear mis habitaciones y luego ya hago todo esto de sacar la geometría y quitarle los pinares. Pues vamos a ver qué ocurriría. Si yo quiero generar mis habitaciones. Ok, ahora lo que voy a hacer es hacer un archivo nuevo en el cual voy a crear las habitaciones a partir de algo sencillo. Como una silla para que este vídeo no dure 3500 años. Aquí me echo otro archivo pero con la cosa de que no tengo habitaciones. Que tal y como lo había abierto ahora mismo pues debería simplemente cambiarme los pilares de delimitadores de habitación a no delimitadores. Pero claro, cuando intente coger las habitaciones va a decir que no hay habitaciones. Entonces primero tendríamos que crear las habitaciones o primero quitaríamos los delimitadores de habitación. Luego crearíamos las habitaciones ya sin esos delimitadores de habitación. Y por último cogeríamos la geometría de estas habitaciones nuevas. Yo ya me iría a room my location. Que esto lo que crea es una habitación según su localización. Y en location no me complica mucho la vida. He puesto aquí un mobiliario por cada una de las habitaciones. Para no tener que estar analizando cada una de las paredes, ver dónde está el centro, etc. O sea, me lo he hecho sencillo. Lo que quiero es enseñaros en tema de la secuencia. Y voy a ver dónde están estos muebles. Voy a intentar utilizar las cosas que tienen por defecto con Dynamo. Y luego haría la habitación justo donde están estos muebles. Entonces lo primero que querría hacer es esto. Luego simplemente querría hacer estas habitaciones. Y luego querría coger su geometría. Si os fijáis, aquí me está dando un null. Dice... Espera a los tipos level point string string. Ah, que me espera aquí un string. Este aquí. ¿Qué me está ocurriendo? Que lo está haciendo. Y lo está haciendo en el orden correcto. Sé que es algo que dices. Oye, pues es un poco incómodo estar pasando continuamente por los if. Pero oye, es que lo está haciendo bien. Es que es una solución muy sencilla para el tema de las secuencias. Que nos lleva por el camino de la amargura. Otra cosa ya es que queremos hacer cosas desde ahí no muy fuera de Revit. Que no puedes tener tan controlado si lo está generando o no y en qué tiempo. Pero para este tipo de operaciones me parece súper cómodo tirar del if. Y tener realmente controlada el orden en el que se hacen estas cosas con una secuencia súper sencilla y que... Bueno, este es un poco más complicado. Pero yo creo que lo puede entender cualquier ser humano. Bueno, no sé qué os ha parecido este tema de las secuencias. No sé si os ha dado guerra y si lo habéis solucionado con esto del if. Si tenéis otra forma de resolverlo me encantaría saber cuál es. Y lo podéis dejar abajo en los comentarios. Si os interesa el tema de Dynamo que sepáis que en la especialista 3D tenemos una lista entera de vídeos dedicadas a Dynamo que os voy a dejar exactamente aquí. Y también aprovecho para deciros que la nueva edición de Dynamo Lodica Pro se abrirá en junio. Se abre... como esto voy a publicar el 20 de junio. Os digo que se abre seguramente la semana que viene a principios de semana. Así que... así que os voy a dejar aquí también el link para que podáis ir directos a Dynamo Lodica Pro. Si quieres ver nuestro curso de redes desde el principio puedes hacer clic aquí. Si quieres escuchar hablar a una Beam Manager hablando de Dynamo y de cómo lo usa para la gestión del día a día puedes hacer clic aquí. Y también te puedes suscribir. Te voy a dejar aquí el icono para que te suscribas y me voy a quedar aquí esperando a que lo hagas.